¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cola número 26! ¡Willy Rivan! ¡Cola número 20! ¡Jean Pierre Córdoba! Con la número veinticinco, Pablo Oré. Con la número cuatro, Carlos Hernández. Con la número quince, Andy Barrueto. Con la número doce, Renato Villena. Con la número dieciocho, un delantero, Guillermo Tomásedín. Con la número siete, Jair Franco. Lleva la número once, Gianfranco Laarte. Y el motor del equipo de Embajador Crema, un fuerte aplauso para Reine. ¡Jair Torres! Fuerte aplauso para Embajador. Fuerte aplauso para Embajador Crema, que a continuación va a salir Alianza. ¡Feliz! 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 ¡Aplausos para Alianza! ¡Fuerte aplauso para Alianza! ¡Bastante gente de Alianza! ¡Y retumban corazones pa' gritar! ¡Arriba Alianza! ¡Ay! ¡Kikiriki, kikikiki! ¿Cómo dice? ¡Ole! ¡Ey! 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 ¡Los aplauso por favor! ¡Ah! ¡Bastante gente de Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Sí! Y presentamos al segundo finalista de la Superliga Star Football 7. ¡El Capitán! ¡Llévala! ¡Cinco! ¡Coyi Aparicio! ¡Con la 23! ¡Cesar Rojas! ¡Con la 24! ¡Román Ojeda! ¡Con la 10! ¡Giovanni Asencio! ¡Lleva a la 9! ¡Delantero! ¡El Carioca Velázquez! ¡Con el número 13! ¡Rodolfo Ojeda! ¡Llévala 15! ¡Sí! ¡Él es! ¡Paolo Joya! ¡Llévala 11! ¡Delantero! ¡Saulo Aponte! ¡Sí! ¡Tiene la 8! ¡Está de goleador de Alianza! ¡Renzo Benavides! ¡Con la número 3! ¡Raúl Alemán! ¡99! ¡Juan José Mosto! ¡Con la 12! ¡Qué arquerito! ¡Fischer Guevara! ¡Con la 27! ¡Bastante chocolate! ¡Raymo Mato! ¡Con la 7! ¡Yamashiro! ¡Y con la 17! ¡Yam Tragolora! El técnico Carlos Viral ¡Fuerte aplauso para Alianza! ¡Que ya se ponen a las posiciones para presentar la gran final! ¡Fuerte! ¡Por favor! ¡Fuerte los aplausos para los dos equipos finalistas de la Superliga Star Fútbol 7! ¡Estas son las alineaciones! ¡Primero embajador que tiene a Pierta Fur! ¡Miguel Chevasco! ¡Carlos Orejuela! ¡Ederbia! ¡Vicencio! ¡Reiner Torres! ¡Willy Rivas! ¡Caros Fernández! ¡El equipo de Austin! ¡Jorge! ¡Mientras que por el otro lado hablamos de Alianza! ¡Estos son los jugadores que arrancan con César Rojas en el arco! Cocoya Paricio, Giovanni Asensio, Renzo Benavides, Raúl Alemán, Raymond Manco, Yantra Godara ¡El equipo de Carlos Vidal! ¡Ya está! ¡Ya está todo dispuesto! La fiesta está asegurada con los protagonistas, con los intérpretes que estarán en el campo Mayford Castillo y Hans Fassabit son los árbitros ¡Así que cuando quieras! Es más, va también su hermana, por ahí está Kiyomi Aparicio Un abrazo para Kiyomi Por ahí también la... Ahí ya la vi Ha venido su papá también Ha venido Carlos, ¿no? Sí, sí Ha venido Carlos, bueno, ha venido todos los aparicios para ver la final Y nosotros estamos ya ubicados y listos para lo que será esta fiesta, esta gran final Voy a abrir el Twitter ¿El Twitter? ¿Cómo? El Twitter ¿Qué dijiste Bonatti? El Twitter, voy a abrir el Twitter ¿Estás hablando de qué cosa? ¿Estás hablando del alemán? No, Ramón Amigo de Movistar Deportes Ya se juega el inicio de la gran final de la Superliga Star de Fútbol 7 Y están jugando Embajadura y Alianza Casi se le meten las pelotas rojitas ¿Qué puede ser? Lo que pasa es que la gente va fecha a fecha metiéndose Se viene el primero al arco ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo borraste, Benavides! ¡Tatú, Renzo, Benavides! Será saque de arco para Embajadura ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Qué buena! ¿Qué pasó al central? ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡A ti no te voy a decir absolutamente nada! ¡No! Aquí la pelota se va del terreno Se jugó un minuto nada más Lo que pasa es que la gente fecha a fecha Se va enamorando de la Superliga Star Y por eso este marco ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chevasco! ¡Gol! 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 ¡La Embajadura! ¡Lo hizo Miguelito! ¡Lo hizo Chevasco! ¡Sí, sí, sí! Por el primero en arranque nomás ¡Venga, esperase un minuto! ¡Ramón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Gana por arriba Chevasco! ¡No puede hacer nada! ¡Rojitas! ¡Se pone arriba! ¡El vigente bicampeón! ¡Lo gana Embajadura! ¡Lo gana 1 a 0! Pero en el gol de Chevasco Tiene que ver mucho Reynel Torre Porque Reynel Torre Embajador, ¿qué me espera? ¡No, mira la pelota de alianza! ¡Ahí está! ¡Ahí pasa Raymond! ¡Raymond! 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 ¡Venga Raymond! ¡Se basco! ¡Raymond! ¡Acá está Raymond Coyi! ¡Pretas fuera! ¡Acelera! ¡Ahí está! ¿Quieres ver la de Raymond? ¡Regálame otra vez la de Raymond! ¡Quiero verla, por favor! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! ¡No puede tirar una guacha! ¡Qué abusivo que eres hoy! Estamos en 6 minutos 1 a 0 Lo va a dar a Embajadura ¿Quién cayó? Lo va a jalar para mi equipo Reynel Torre Ha quedado sentido Carlos Fernández Pero ya se pone de pie ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Encima guacha! Va el Coyi Verticaliza el Coyi Sale Chevasco La pelota arriba Va a luchar ahora ¡Mira cómo ganó! ¡Se viene el segundo! ¡Al arco! ¡Oh! ¡El flaco, el flaco, el flaco, el flaco! ¡El flaco! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡No, no te digo nada! ¿Sabes por qué no te digo nada, no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El flaco, mira, el flaco! ¡Mira! ¡Qué bien la gana el flaco! ¡Qué bien la gana! ¡Alicio! Va el Coyi El toque es para Raymond Banco ¿Qué vas a inventar? A ver, Raymond Aquí está Raymond Se divierte Raymond ¡Uy, al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Recontra, golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira, pero mira, pero mira lo que hizo! Ahí está Renzo Benavides ¡Guau! ¡Qué tal! ¡Golazo! Porque la manera como gira Es el pase del desprecio El ritmo extraordinario Pero aquí, ¿cómo se lo saca? ¡No, y amor! Estamos 1-1 Mira donde la pone Segundo palo Se viene el flaco ¿Cómo le pega, no? Claro Y a Vicencio le pega muy bien a la pelota ¡Se viene el bajaduro! ¡Está, está, está, está! ¡El arco! Lo sacaba la mano César Rojas Para evitar el gol del flaco Estamos 1-1 Vanesa Herrera Voy contigo siempre ahí en la mesa Con la información Si termina igualada la final ¿Cómo se define? Se define a través de los shootouts Tres por lado Muchas gracias al arco Y ahora sufre alianza Sacala desde su arco César Rojas ¿Cómo tomaron el empate Del banco de alianza Altair Pacheco? Saltaron todos de la emoción Tras este tercer intento Renzo Benavides Que terminó en el arco ¡Se viene al arco! Otra vez a Censio ¡Qué cerca! ¡Qué cerca Ramón! Pero mira En el gol de Renzo Habilita a Raymond Y aquí también Habilita a Raymond Y estuvo cerca del segundo Gran partido A Raymond Manco No tiene Manco La pierde ahora con Reiner Torres va el motorcito Quiere pasar Reiner El flaco orejuela El flaco va el flaco Quiere pasar el flaco Ahí está el duelo Ese duelo se va a repetir Todo el partido El flaco orejuela Y el collo aparicio A buscar ¡Uff! Nada más Solamente ¡Uff! ¡Ramón! Nada más Nada más Nada más Mira, mira, mira 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 Ramón Mira Mira ¡Ah! Llegó a la puerta Ramón Universitario en la temporada 2009 Y ascendió con Sport Boy En la temporada 2017 Ajá Se seleccionado Nacional Al sub-17 y sub-20 Se ve la Raymond Raymond Aquí está Raymond Llegó Raymond Manco Le pegaron a Raymond Le dieron el rostro a Raymond Mirá Cómo le pegan a Raymond Vamos a verla de nuevo Mirá, mirá, mirá Mirá, ahí está Mirá, mirá Chocolate dice Chocolate Y jugá Le daban a Raymond Ahí Es la Raymond Y la cabeza Lateral para Embajador Pasaron ya 17 minutos Ramón, ojo Al arco Villa Vicencio Siéntense nomás Siéntense 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 nomás Seguimos 1-1 Mirá El remoto Pero mira eso Ramón ¿Qué vas a hacer Villa Vicencio? Lo tiene esperando al flaco Lo tiene esperando al flaco Pelota larga Para el flaco Orejuela No va a llegar La pelota no se ha ido Se lucha hasta el final Se la encontró Raymond Manco Y no hay quien lo pare Ahora se viene Raymond 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 Valo Gol 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 De Alianza Raymond 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 La pelota Pele Espalda De Tafur No hay nada más Que hacer Lo gana Alianza Ahora Ramón A la Super League Stars Alianza 2 Embajadur 1 Cuando le pega Raymond Manco Le pega fuerte Acompaña a Orejuela Es verdad Aquí tiene la pelota Mira como arranca Chevasco Va Chevasco Pelota abajo Se viene el empate Está, 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 está Está Flaco no Chevasco Arar Ramón No Ramón No Ramón No Por favor Explícame esto Ramón En el empate De Embajadur Golito Solito A Orejuela Hace bien A Orejuela Mira Ramón No Mira No Bien roja Muy bien roja Y después Que bajo Le pega De pierna izquierda Arriba Qué bien Lo que pasa Que me parece Que Orejuela Se podía acercar Un poquito más A ver Aquí está Jugada preparada Car Fernández Le pegó Bien el despeje El Carioca Velázquez Amigo Ha terminado La primera parte Aquí en el Sport Point En el Polo En Surco Por ahora Alianza Le está ganando Dos a uno A Embajadur En la gran final De la Superliga Stars De Fútbol Siete Aquí está Nos metemos Al segundo tiempo Ahí va Raymond Manco El balón va por arriba Linda Linda final Ramón A la que estamos viviendo Arroba Movistar de Repor P El hashtag Es Superliga Stars Ramón Se ve la alianza Con espacios Está el tercero Si la se envía Al arco Espectacular Tafur Raymond Manco 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 Pégale 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 No le pegó Raymond Manco Pobre que mandó una mano A ver A ver A ver Qué pasó El árbitro Qué dice el árbitro Meloto para alianza Dicho el árbitro Vamos a verla de nuevo ¿Te parece? ¿Quieres verla de nuevo? Ahí está El brazo estaba estirado Reinhard tenía el brazo estirado Pero viene Viene el Tafur Delantero por delantero Sigan escribiendo Arroba Movistar de Repor Gool 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 De alianza Renzo Benavides Por el tercero Ramón Mira, mira, mira Estaba Estaba en el banco El tercero de alianza Entra Renzo Y anota Lo gana alianza 3 a 1 Recién es bien grisado Pero bien ropita Benavides Sale mal Tafur Sale rápido Tafur A buscar la pelota Con el pie La pelota le pasa Y Benavides le empieza Goia Rivas Goia Uy está Raymond Tremendo A salvado Embajador Entre las piernas Mira, mira Con las piernas Alianza le decía Raúl Van 4 Lo va a pegar Lo va a pegar Franco Se alista Saulo Aponte En alianza Muchas gracias Ahora alianza Tiene un bandera inmenso Dale, peo Franco Fischer Guevara Es una arquera Es una ficha Es una ficha La fiesta del año Gol 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 De Embajador De Embajador Mirá como va La Varte Gana La Varte El primer palo De cabeza Por el descuento Ramón Embajador Está vivo Ramón Te cuento Que Embajador Va a pelear Hasta el final Tres para Alianza Dos para Embajador La Varte Lo hizo Igual vuelve La Varte Porque esa le da idea De Embajador Crema Le da Una motivación Diferente Acá se viene Chaco Una falta Marce Está en Cambiria Y otra vez Pero este le da El despeje Sale Raymond La tira Raymond Dos contra uno Raymond 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 Presano ¡Uyla! ¡Ay, ay, 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 ay! Ande el lateraste Al Uri ¡Al Uri! ¡Dile, dile! ¡Dile! ¿Pero qué le voy a decir? Si Manco sabe Demasiado Hoy ganarían Un abrazo para ti Y para el loco Ramón Quiroga ¡Al arco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Leónza! ¡Asencio! 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 ¡Sí, Ramón! ¡Asencio! Aparece Lugar a Leónza 4 a 2 Cada vez Queda menos Alianza Se acerca Alianza Empieza a mirar Y a derreojo La copa Alianza Lo está ganando 4 a 2 En la Superliga Stars Domina Alianza Está con la presa Reimo Manco lo tiene Reimo Paga Reimo No es fuerte Que no La saca Rivas Cero lateral A favor de Alianza Se calienta Se calienta Se calienta Se calienta la final Se calienta la final La pera Para Tafur La saca Tafur Sale Che Vasco Asencio tiene 8 goles Es un goleador de Alianza Asencio tiene 8 goles Y puede coronarse Como máximo anotador Del certamen Lo celebra La banca de Alianza Willy Rivas Che Vasco Asensio Le dieron a Reimo Le dieron a Reimo Le dieron a Reimo Pelotita En el Tobío Se va a jugar Desde abajo Para Alianza Abajo Abajo Le dieron a A ver A ver Que Vasco Le dio Che Vasco A ver Se queja Le dieron a Reimo Va el Coy Le vamos a pegar El Coy Mira Cuanta Carrera Toma el Coy Cuanta Carrera Toma el Coy Le pegó El Coy Bien de a Fugores Ramón Viene los dos ¿Viste como le pega el Coy? No El Coy a París Pero mira Fuerte le pega Vienta Fugores Tiene una mano Impresionante Sale Reimo Venta a Yamashiro Mira, mira Hizo la de Víctor Hugo Sale el Coy Hizo la de Víctor Hugo No está en el área Saltaba el Flaco Este equipo está saliendo campeón A ver La pelota parada Es para Alianza Sobre el final del partido Ahí termina Gritan desde el banco Lo gritaba Fischer Aquí va Y está ¡Ay! ¡Qué normalo! ¡Campeón de Alianza! ¡Campeón de Alianza! ¡Campeón de Alianza de la Superliga Stars de Fútbol 7! Le ha ganado a Embajador En una linda final En una linda final Se ha quedado con el título Alianza Lo ha ganado 4 a 2 Sí, sí, sí Lo ha ganado Alianza 4 a 2 Así celebra Así celebra Alianza Así celebra Alianza Y Embajador Se queda sin el tricampeonato Ahora El trono Es de Alianza Cuánta falta le hizo el chato Barrera de Embajadora Y la fiesta está ahí Con la gente de Alianza Celebra Reimo Autocampiones ¡Qué gran! ¡Qué gran jugador! Aporte para Alianza La llegada de Reimo Manco Porque llegó hace un par de fechas Sí, llegó 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 Llegó